¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! En otro tiempo, claro Y bueno, estoy aquí para terminar de subirlo al canal Para que quede la lista completa Quiero que quede buenito Y mi hijo de su madre me bajaron Bueno, estamos en este nivel que es Constant City, el nivel que le sigue Si no me equivoco es el nivel que le sigue Al último video que hice Si no me fijé mal ¡Me es como me bajaron! ¡Me es como me bajaron hijo de su madre! ¡Jajaja! ¡No! ¡Dale! ¿Está complicado esto? ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo está complicado? Bueno, en teoría Estamos escapando, no sé por qué ¡Ah! ¡Ya está el jefe! ¡Ah! ¡Bonite! ¡No! ¡Bonite! ¡Me mató! ¡Tres vidas! ¡Listo! ¡Al carajo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 son lo mejor si estás escuchando el vídeo con mucho volumen, pero bueno, a ver, machete piratita. Acabo de zafar de una forma, así que se bugea el tema de la vida en este videojuego. Bien. Ah, ya. Guarda con este. Se fuma de la buena. Obviamente vida no me va a dar, ¿no? ¿Qué mire ahora, boxedito? Boxedito, bien. Vos es el que me das la espera y lo pegas que me vas a matar. Eso es el más fácil del juego. El segundo, el segundo más fácil. Más fácil es el de las espadas. ¿Cuánta vida tenés, desgraciado? Ya, beato. Ya está. Listo. Me mató. Bien. Ah. Me mató Eso no se vale Eso fue trapa Bien, ya, mirá, me mató Me mató Cero vi este co, mirá Me mató, ahora me pierdo el juego Bien No sé qué me ha dado ¿Cuánto aguantá, amigo? ¿Qué tengo ahora? ¿El de saltito? ¿El de la radio? No, espadichín Esto es así, mirá Tengo el otro instinto y le pego, mirá Aquí voy a atacarme de vuelta, mirá El otro instinto ¿A qué querés otra? El otro instinto Es muy simple este Este es el más fácil, creo Bien A ver, seguimos así Lo golpeamos En teoría tiene que venir después de la radio Sube la radio ¿Qué es? No, mirá Después de este viene uno más Y creo que termina el nivel Ahora es que ahora vuelvo Lo que voy a hacer obviamente Es después de este Cuando se vuelve otro nivel Ahí termina el gameplay Voy a jugar de vuelta Para no perder tantas vidas Y ahí jugamos contra el jefe final Eh, bueno Es complicado Casi Bien Perfecto Suculento Y mirá Que buena ¿Qué descubrí, amigo? ¿Qué te descubrí? O sea, soy Batman Ah, bueno Va a dar pendejeato Ahora ni al último voy a llegar Al menos que ahora me dé curación No va a ser el caso No va a ser el caso Ok Chicos, muero Y ya les voy avisando de antemano Que voy a morir Porque no voy a hacer un perfecto con este A menos que A ver Bien 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 Ah Bien No Sabía No 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 ¡Suscríbete!